Comenzó a caminar hacia el auto, con un brazo sobre los ojos. Tapó la luz de los poderosos focos que de pronto se encendieron y lo cegaron. Las ruedas chirriaron cuando el auto aceleró. Apenas pudo comenzar a entender lo que estaba pasando, antes de que la parrilla del radiador golpeara su rodilla y su frente, lanzándolo al aire. Aterrizó sobre el asfalto detrás del auto, como una muñeca de tramo, al girar la cabeza. Pudo ver cómo desaparecían las luces rojos. La aspereza del asfalto había cortado su mejilla. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era demasiado fuerte. Vomitó un poco de sangre. Estuvo a punto de desmayarse. El perro ladró más fuerte. Parecía intentar saltar la reja para alcanzarlo. Las luces de la ventana hacia el final de la pared parpadearon. ¿Podría ser cierto que un policía había matado a Johan? ¿Era alguna de estas personas? ¿Uno de los suyos? ¿Por qué te mudaste a Silkeborg para trabajar en el mismo departamento que Johan Bohe nuevamente? Preguntó Karina. Katia se encogió de hombros. Fue al azar. Mi esposo vive aquí. Nos acabamos de casar poco después de Año Nuevo. Levantó su mano derecha y señaló la Alianza de Oro. Si quieren verificar eso también, fue en la iglesia Silkeborg el sábado 9 de enero a las 11. Roland y Karina se miraron. Y por cierto, continuó Katia indignada, mi esposo puede confirmar que hablamos por teléfono a la hora en que Johan Bohe fue asesinado. Fue un turno aburrido esa noche, así que lo llamé y hablamos por casi una hora, justo hasta que me llamaron por el accidente frente a la casa de Johan Bohe. Si aún tienen esa impresión, la llamada no debe ser difícil de encontrar.